Buenos días, hoy es 5 de junio, estamos en la ubicación de Montalvo, Cuenca, y vamos a proceder a la grabación de los ensayos de trigo de invierno, que estáis viendo ahora, y aquí a la derecha la cebada de invierno. Empezaremos por la cebada de invierno, que ahora mismo está en un estado ya próximo a la cosecha, aunque aún se puede observar alguna espiga verde. Para el ensayo del trigo, la primera parcela sería la hispánica. Meseta Saratoga Cobadonga Rgt Gibraltar Rgt Flecha Zip 777 Duero Jucar Jucar Y la última, Noblesse A la derecha sería un borde de cebada Y la última, noblesse Pasamos al bloque 2 Primera variedad del bloque 2 Duero Rgt Gibraltar Jucar 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 Noblesse Cip 777 Hispani Saratoga Covadonga RGT Flecha Y la última del bloque 2 Meseta Seguimos en el bloque 3 Primera variedad, Júcar Cobadonga Flecha Saratoga Hispánic Noblese Duero Gibraltar Meseta Y Zip 777 Terminamos la cebada de invierno con el bloque 4 Primera variedad, RGT Flecha Duero Duero Gibraltar Saratoga Y la última, Cobadonga Vamos por el bloque 1 La primera parcela es borde Esta sería la primera variedad Camargo Chambo Marco Polo Filón RGT Anticiclón RGT Romero RGT Romero LG Álvarez LG Álvarez Agricultor LG del río LG del río LG del río LG del río Protano Protano Marco Polo Agricultor SIDECAR Anticiclón Camargo Camargo Filón Romero Pasión El último del bloque 2 Chambo Seguimos en el bloque 3 Primera variedad Primera variedad LG Machado RGT SIDECAR RGT SIDECAR Agricultor LG Álvarez LG del río Protano Protano SIDECAR 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 Chambo Marco Polo RGT Anticiclón Camargo Camargo Filón Filón RGT Romero RGT Romero Celebrity Y la última del bloque 3 LG Lorca Terminamos con el bloque 4 LG RGT SIDECAR RGT Romero LG del río LG Lorca Agricultor RGT RGT Anticiclón SI Pasión LG Álvarez Filón Chambo El eje Machado Protano Camargo Y Marco Polo Camargo 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 Camargo